un atangana y por poquito bienvenidos a todo nuestro público de lucha libre online de todas nuestras 26 páginas aliadas esto es World Warriors Wrestling Clash of Warriors el reporte o report parte número uno así vamos en ruta hacia el evento Clash of Warriors marzo 16 en el nuevo Coliseo de Manatí que va a ser algo brutal cómo comienza todo esto un sueño se juntan y planifican hacer algo lindo por la lucha libre en Puerto Rico esa conferencia de prensa ustedes están viendo en estos momentos algunos de los visuales me llegó al corazón porque se habló de la pasión de un equipo que ha querido y quiere darle a Puerto Rico y al mundo los mejores espectáculos pero lamentablemente hay uno que se llama el paparazzi que en uno de mis reportes yo dije que Santino Marilla una de las atracciones que ha sido contratada por World Warriors Wrestling es el mimado y siempre Carlos Cabrera y yo en WWE siempre le decíamos el mimado pues el paparazzi se enojó y esto fue lo que lo que dijo really Santino tiré el anzuelito y caíste así que Santino I'll wait for you here in Manatee marzo 16 marzo 16 para los brutos que no me entienden en el Coliseo Nuevo de Manatí así que Hugo sé que le fuiste con el chismesito ay paparazzi está hablando de ti está diciendo que tú eres un shock un tonto italiano pues si lo eres tú eres un facho italiano y te voy a humillar aquí en Puerto Rico así que Santino Marella te espero el día 16 de marzo en Manatí y no solamente dijo eso sino que en la conferencia de prensa esto también sucedió yo voy a tener una lucha muy importante ese día con Santino Marella yo reto a Santino Marella públicamente yo no he recibido entiendo que aceptó el reto y Santino Marella no te vas a estar enfrentando con cualquiera yo tengo 30 años en este negocio 30 años ya y me he enfrentado en los últimos 20 a lo mejor la Godfather Scuddy Tuhari Takamichi Noku el mismo Apolo el mismo Chicano ellos saben que no va a ser fácil para él más mi entrenamiento militar que me ha mantenido en una condición óptima y puedo darle 10 años más a la lucha libre guess what get ready because our Santino I'm coming for world warriors wrestling www on March 16th get ready you son of my guns wow el bocasas de paparazzi mira paparazzi te van a dar hasta por debajo de la lengua Santino Marella es el mimado del público y Manatí se va a caer cuando entre Santino porque ese hombre se gana al público y paparazzi vas a tener que dar la lucha de tu vida algo yo aprendí con Santino Marella en WWE es que nunca pienses que él está en una situación donde no puede sacar la mejor parte porque si está bien hace así y está la cobra cuidado paparazzi que Santino Marella y el público en Manatí en Clash of Warriors puede ser una gran sorpresa una cartelera para la historia aquí está un pacto entre una legendaria estrella ex campeón de la WWE Alberto el Patrón y su hermano y amigo el León Apolo más el anuncio de la alianza de World Warriors Wrestling con la poderosa empresa del oriente Qatar Pro Wrestling pone la lucha libre de Puerto Rico en el mapa mundial Atengana Edwin Vázquez Ortega y el M Entertainment Gasolina Andromax Medalla Primera Hora y Sima 103.7 presentan Clash of Warriors sábado 16 de marzo 8 de la noche en el coliseo Juan Aguin Cruz de Manatí los mejores guerreros del mundo vienen a batallar por el campeonato mundial de rendición The Wrestling Superstar el rudo número uno de México L.A. Park reta al mesías Ricky Banderas haciendo historia por el campeonato mundial de QPR Alberto el Patrón defiende ante la máquina Brian Cage The UK Extreme Destroyer Fran vs León Apolo con la reina Vana en un reto especial Mi amigo el más querido de todos Santino Marella se enfrenta al cuarto poder el paparazzi choque de monstruos para coronar al campeón de la International Wrestling Federation de la República Dominicana El XWB, el cuco, el hombre que se come los gusanos Boogie Man vs el depredador de tus sueños The Dreamcatcher, guerra en pareja, la artillería pesada Thunder y Lightning vs la nueva clase HP The Precious One Gilbert y el macho alfa Manny Furno King of Extreme de Puerto Rico, el hijo de la anarquía Mr. Big vs el más caracachimba Huracón Costillo vs el monstruo lunático Al-Hul Hakim Manejado por Ali Al-Basha vs el chico ilegal El Chicano Batalla en parejas, los ex campeones mundiales en parejas La Revolución Original vs The Island Assassins Congo Kong y Samoan Warrior Alofa de la familia de Roman Reigns Primera Copa Centroamericana y del Caribe El Señor Arrogancia de la nueva clase HP Pedro Portillo III vs el hijo de L.A. Park vs el latino dorado Joe Bravo Apolo Jr. Choca contra Quiles Falcón Nuestra presentadora, directamente de lucha underground La diva Melissa Santos También acción los mejores juniors completos de Puerto Rico Y otras grandes sorpresas Con el boleto de Miriam Greed Que cuesta 60 dólares Te puedes retratar y autógrafos con tus estrellas favoritas Como Alberto, Cage, Santino, Boogie Man y muchos más Ringside 45 dólares Entrada general 20 dólares Boletos a la venta en ferreticket.com Music Stop en el Cantor Mall de Bayamón Y en los Outta Luz Outlets de Barceloneta, Puerto Rico Este es tu momento de respaldar a tu nueva empresa World Warriors Wrestling Y que se sigan presentando grandes carteleras Y creando nuevos ídolos ¡Te invitan! Difágrima Pourquoi? 2 1